Los detalles fueron ofrecidos por Jorge Morales del Consejo Nacional del Comercio en el marco de los preparativos de la primera Expo Provisiones 2018 a realizarse en la ciudad de Santo Domingo. El Consejo Nacional del Comercio en Provisiones en esta ocasión va a lanzar su primera feria Expo Provisiones 2018 con este gran evento donde se darán cita más de 100 expositores, fabricantes, importadores y cadenas de distribuidoras. Allí tendremos para todo el pueblo en general precios nunca vistos de productos de primera necesidad y sobre todo ruedas de negocio que se van a realizar, importantes ruedas de negocio entre comerciantes e industriales. También ofreceremos un ciclo de charlas y conversatorios sobre los principales temas del comercio a nivel nacional. Eso va a ser del 30 de mayo al 3 de junio en los salones de Plaza San Vigo. También se refirió en el marco de sus declaraciones a la ley sobre el apago de activos y las consecuencias directas al sector comercio. Fíjate, ante la entrada en vigencia de la ley 155.17 que vino a sustituir la ley 7202 sobre el lavado de activos evidentemente que se ha introducido con la entrada en vigencia de ella una serie de cambios en lo que es la composición impositiva de la República Dominicana. Eso significa que el comercio, la empresa y toda la estructura económica del país se va a ver afectada. De por sí ya está siendo afectada con una serie de reglamentaciones y normas impositivas que nos conllevan a que necesariamente el Estado Dominicano tenga que abocarse a una reforma fiscal, a cambiar el aspecto impositivo de la República Dominicana, a simplificar el sistema tributario dominicano y que nos permita sincerizar los capitales y la transparentación de todo lo que es el andamiaje impositivo de la República Dominicana. Sin ello es imposible ponerla en vigencia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.